Gears of War 4 Yo tengo algunas teorías, yo tengo algunas cosas que me encantaría mostrarles ahorita, pero antes que nada me gustaría decirles una cosa, me gustaría decirles que si se podría, ustedes podrían hacerlo de favor, de un gran y enorme, muy enorme favor, hacer llegar esta teoría que tengo a canales como The Slayer, que es el que también está buscando el easter egg pero no lo encontró completo, a canales como Gunner y a canales quizás Spark, como ustedes gusten. Y bueno, como tenemos aquí, existen dos rocolas dentro de este restaurante, la primera se encuentra de este lado, hazte para allá, déjame checar este, uuuh, que mal pedo. Bueno, acá hay una rocola que al patearla, escuchemos bien, son una canción, esta canción lo que va a ser, va a ser este, es una canción que casi nadie conoce, de hecho es una canción que nadie ha escuchado, pero de otro lado de este restaurante, en la misma esquina, en una esquina del restaurante, encontramos otro rocola, en la cual igualmente escuchamos una canción. Mi teoría es que este es el inicio de un easter egg, como podemos ver aquí, easter egg va a convivar algunas cosas, recordemos que en Gloria había notas y pasos a seguir. Este que acaban de ver es un cuerpo de un cadáver locus, yo encontré más de un cadáver locus y quiero mostrarles todos los que encontré para saber y dar a entender, junto con unos números, segundo cadáver locus, con unos números que tienen concordancia con el mapa, en primera ya llevamos dos cadáveres locus que llevo encontrados, vamos para este lado del mapa, vamos para aquí el puesto de tacos, bueno, con este puesto de tacos aquí el conductor es un cadáver locus, vámonos de este lado, afuera del mapa en la piscina, a ver, vamos a observarnos, aquí hay un cadáver locus más, Aquí a su derecha encontraremos una mesa En esa mesa está repostrado encima Un cadáver locus Vamos 5 cadáveres locus Y aquí yo me encontré Sorpresivamente esta en Truckstores Me encontré aquí un sexto cadáver locus ¿Qué tiene que ver Piyotai? ¿Qué pedo? ¿Qué tiene que ver las rocolas con el cadáver locus? Recordemos que en el easter egg de Gloria Teníamos que encontrar unas notas Esas notas llevaban un orden Y sin ese orden no se respetaba el easter egg Y al final se activaba un botón Yo opino que a lo mejor hay que encontrar estos 6 locus Y dispararles o presionarlos En algún orden Ese orden va a ser específico Y con ese orden Después de eso activar las 2 rocolas Esperará que cada una termine su canción Y de ahí solamente observar Lo que llegase a pasar Como podemos ver aquí en el trigo de Motel que estamos observando Vean la coincidencia 2 rocolas, 6 cadáveres locus Y en el tercer plano falta algo ¿Qué es lo que falta? El easter egg completado Yo digo que es algo que tiene que ver con el muñeco Que está enfrente de nosotros Que está arriba en medio del restaurante Tiene algo que ver Hay mucha gente que ha subido teorías que tiene sobre esto Sobre todo lo que hay Recordemos que no todo es cierto en cierto punto de vista Pero hay que tener en cuenta todos los posibles O quizás pasos ya encontrados De este easter egg Aquí mi buen amigo Herzogames Mi buen amigo carnal y hermano Herzogames Dice que aquí hay una pequeña variante Veamos aquí Dicen que con sus amigos Estaba practicando Estaba jugando Y encontró una pequeña cabeza O algo que sale de estrellos rojos A ver si A ver vamos a ver No la veo Ah mira Espera, espera Déjame reacomodarme Ok Ok Ah ya la vi Esto Esto que se ve acá rojo Supuestamente él dice Que con sus amigos Encontró otra Este tipo de cabezas O lo que sea que hay Al dispararle Desaparece Puede que sea el inicio De otro posible O otro paso Incrucial O crucial En este easter egg nuevo En restaurante Y bueno Este es todo lo que tengo como avance Como les repito Me encantaría que lo llegaran a oídos De Goner De Blaine O a lo mejor hasta de Slayer Para tomar en cuenta Estos números Yo no creo en coincidencias Camaradas Así que quizás Hice algo bueno Y rápidamente Para explicar Lo que pasa con el torneo En estos momentos Ya les envío un mensaje Por medio de Xbox A los participantes del torneo Para entrar al clan TNM Este mensaje Les explicó un poco Cómo va a ser la dinámica Se cambia para el día sábado La dinámica de este juego Que se va a hacer Este pequeño torneo Después haré un video Especificando Todo lo que es horario Sus equipos Qué tipo de juego será Y las reglas que hablan En el torneo Para que las respeten Y así seas parte Del clan TNM Muchas gracias A mis camaradas Que me ayudaron Este video Nos vemos Hasta la próxima Recuerden de like Comentar Suscríbanse Compartan con todos Bye 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 Bye